Aquí lo que han hecho es que yo he bajado esta mañana, todo esto es todo, aquí queda poner la vía, las traviesas están puestas las torres y después desmantelar toda esta zona de aquí se va a convertir en parking, porque antes tenían un parking allí, van a traer panacio y todas las vías estas se quitan y van a pasar todas las vías por el tema de alta velocidad. Entonces, para poder pasar de 100 a 120, han tenido que hacerlo un poco más. Sí, 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 han hecho el topo, han pasado por abajo para poder desmantelar, aunque sea parking, igual lo mantendrán. Si al final lo que hacen es quitar curva. Sí, claro. Todo esto se recupera para el municipio de parking. ¿La hacen ellos? Sí, sí, la hacen ellos. Con los gobiernos del Partido Popular, el corredor mediterráneo es ya una realidad. Hemos pasado del PowerPoint, de los proyectos inacabados del gobierno socialista de Zapatero, a una realidad con el gobierno de Rajoy y el gobierno del presidente Fabra. Ya son 17 los contratos ejecutados del corredor mediterráneo, una inversión de más de 500 millones de euros, 300 en la comunidad valenciana, que están ejecutándose para que en el 2016, el corredor mediterráneo, la conexión de los puertos, sea una realidad, generando empleo y riqueza y ayudando a la exportación de nuestras empresas. Gracias.